El cambio que sí necesitamos, columna de Miguel Uribe Turbay para el diario La República. Es innegable que los colombianos queremos cambio, queremos cambiar la corrupción por integridad, la pobreza por oportunidades y la violencia por paz. Por supuesto que queremos cambio, pero el que necesitamos es el que mejora lo problemático y protege lo que está funcionando. Sin embargo, parece popular el planteamiento del gobierno de Petro, destruirlo todo con el pretexto de cambiar lo que no sirve. Esta propuesta es muy peligrosa, ojo, que podemos perderlo todo, lo poco o mucho que tengamos y cuando nos demos cuenta, podría ser demasiado tarde. Para justificar sus propuestas Petro acusa a quienes no lo respaldamos de defender su estatus quo, pues le conviene insistir en esa dicotomía entre pasado y futuro, manipulando el beneficio de sus intereses. Lo que diferencia al gobierno de la oposición no es el espíritu de cambio, es el ánimo de destrucción del presidente. Nosotros queremos cambio, pero no destrucción. Petro lidera una vendetta, un gobierno para acabar con todo lo que sea necesario, aún incluso lo que conviene a los colombianos de menores ingresos. Por ejemplo, la retórica del supuesto cambio que él representa busca mejorar las condiciones de los ciudadanos más pobres a costa de los más ricos. No obstante, más que profundizar el resentimiento social, no ha logrado mejorar en nada la situación de los que dice defender. Es más, está haciendo lo contrario. Con la tributaria aceleró la inflación y castigó a los más pobres, con más impuestos. Con la reforma a la salud va a poner en riesgo la vida de los colombianos. Y con la pensión actual y laboral, condenará a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, a la informalidad y al desempleo. El cambio que prometió Petro no llegó, se alió con los que siempre criticó y acogió a los corruptos y violentos en su gobierno. En pocos meses hemos sido testigos de gastos suntuosos y errores, como los cubre lechos de plumas y las fiestas de la vicepresidente. Ni hablar de los nombramientos de inexpertos e irresponsables. Es decir, Petro utiliza el cambio como estrategia, no como propósito. Lo utiliza para manipular a la ciudadanía con falsas promesas. Tanto así que ante el fracaso como gobernante, ahora pretende sacar a los contratistas y comunidades que se deben beneficiar de los programas del Estado para una concentración en la casa de Nariño, tal como lo hizo durante su alcaldía. Esta movilización no es una manifestación espontánea de respaldo ni un esfuerzo para profundizar la democracia participativa. Es una oda al ego de Petro y una cortina de humo para seguir utilizando el cambio como discurso. Así las cosas evidencian que la verdadera intención de Petro es fortalecer su proyecto político, justificando su retórica a costa de sus electores y a las comunidades que dice defender. En eso le pedimos al presidente y a su gobierno que lideren el cambio que sí necesitamos, que se queje las prácticas corruptas que desafortunadamente hoy se mantienen. El cambio que genere oportunidades a partir del esfuerzo, el trabajo y la educación y no el asistencialismo politiquero que hoy proponen. El cambio que nos lleva a la reconciliación y el progreso a las regiones y no el cambio de valores con el que hoy premian a narcos y a bandidos.